Soy Laura Gutiérrez, Secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería Química, docente de esta institución e investigadora de CONICET. Además de la excelencia académica, la Facultad de Ingeniería Química se destaca por su compromiso y calidad en investigación. Esto se refleja en los diferentes proyectos que se ejecutan en distintas áreas como alimentos, materiales, matemática, física, ciencia de datos y temas relacionados con la problemática ambiental. Todos los proyectos abordan desafíos científicos e intentan generar soluciones innovadoras. La FIC alberga programas, laboratorios, centros e institutos, algunos propios y otros de doble dependencia, CONICET Universidad. Todos ellos con la misma premisa de generar conocimiento y formar profesionales competitivos y transferir innovación y tecnología al sector productivo y a la sociedad. Debe destacarse que todos estos espacios de investigación cuentan con un reconocimiento no solo regional y nacional, sino también internacional por la calidad de sus investigaciones y por el impacto en el desarrollo tecnológico sostenible y de excelencia. La Facultad de Ingeniería Química cuenta con espacios equipados con instrumentación de diferentes complejidades que cubren las necesidades de los trabajos experimentales, tantos para las áreas de docencia como de investigación en la propia casa, como también para la transferencia de servicios a terceros. Gracias a esta disponibilidad de infraestructura en continuo desarrollo y modernización y al grupo humano de trabajo comprometido para las actividades académicas y de investigación, la Facultad de Ingeniería Química ha logrado incrementar y afianzar sus capacidades en investigación, desarrollo e innovación a lo largo de estos años tanto que las ha consolidado en un punto referencial para la generación de conocimiento y la transferencia de tecnología. Dicho esto, quiero destacar en pocas palabras que para la Facultad de Ingeniería Química la investigación es muy importante y es clave para el desarrollo académico, económico, social y ambiental. Para dar cuenta de esto, los invitamos a seguir el ciclo de difusión en el que vamos a contarles por parte de los propios actores de los proyectos cuáles son los trabajos que se están desarrollando. Gracias. Gracias.